Bueno, hola amigos Hoy tenemos de nuevo otro video de cómo llegar a un lugar Esta vez va a ser a la banda de Naxxramas Es un lugar bastante conocido Pero bueno, quizás haya alguien nuevo que no hay que saber dónde queda Veamos, en el mapa de aquí, vamos al continente de Rasga Norte o Nordrend Y está en Cementerio de Dragones Bueno, con ese personaje no lo tengo descubierto en el mapa Así que, conforme vayamos ahí, en el mapa se verá mejor Vamos a tomar el portal Alalaran Por decirlo así antiguo Alalaran Pero no el Crater Sino que la Alalaran que no es de Legion Vamos allá Es muy fácil llegar y bueno, también veremos Como es por dentro y los jefes de dentro Y con suerte, conseguiré algún transmog Que no tengo Especialmente por eso voy con Guerrero O bueno, de Guerrero O bueno, de Guerrero Para poder conseguir la máxima cantidad de Transfiguraciones posibles Ya que el Guerrero Ya que el Guerrero es Bueno, es un personaje La clase que tiene más Que puede aprender más Tipos de armas Bueno, es más o menos por aquí Si no me equivoco Vamos para allá Bueno Bueno, para volar en casa norte Se necesita el vuelo en clima frío Supongo que Bueno, ya deberían tenerlo La mayoría Si no, se puede comprar En los estructuras de Equitación Y no es muy caro hoy en día Bueno, es demasiado barato Lo que he comprado con antes Que esa cantidad de oro significaba más Voy a tratar de hacer más videos Como este Para tratar de Guiar a la gente Para poder llegar Por uno mismo Y no usando el buscador De más morras o bandas A los Más morras o Bandas Si Si Una redundancia Me parece que era poder Me debería poder ver la silueta De las ramas O eso creo De las ramas Y no No De los Los Transmogs Las Transfiguraciones son muy importantes Más que con los logros nuevos Nunca me preocupé por sacar las transfiguraciones con personas que no fueran ni main ni caballero de la muerte. A ver, bueno, ahí está. Creo, espero que sea esta. Sería gracioso que no lo sea. Ah, también pude haber escogido un personaje que huele más rápido, no sé, pero bueno, se aprecian mejor mi protograco verde que me tardé un buen tiempo conseguirlo, y bueno, jamás lo uso. A ver, veamos la dificultad de la casta, ponemos un 25, bueno, por si acaso, nunca se sabe. Aquí solo hay 25 normal, y es normal, no importa que diga heroico, vamos adentro, ojalá salgan muchas cosas que quiero, o al menos que no tengo. Bueno, da igual la entrada, todas van al mismo lugar. Y vamos a... Bueno, como soy nivel 101, va a ser rápido, porque está bandera de nivel 80. No tengo ropa muy buena, así que tampoco va a ser tan rápido, pero... Y vamos a tratar de matar todo lo que podamos. Vamos. Vamos. Ah, no va a dar nada, así que... Y no va. Necesito acercarme. Y... Continuemos. Sí. Solo que no ganía. Veamos qué nos da. Bien, no tenía estos guantes. Bueno, en el primer jefe conseguí dos transmogs que no tenía. Veamos. Veamos. Dos apariencias. Bueno... Guantes... Veamos cómo se está. Eh... Bueno. No es mi preferida, pero... No está. No. Siguiente jefe. Veamos que aquí... Nada. Continuemos. Se siente un poco vacío todo. Cuando viene solo a una banda así. Pero no importa. Al menos voy a poder vender todo. Todo. Está afuera de mi alcance. No lo hagan. Tampoco alcance como este. Ya está. No lo hagan. 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 Muérete. ¡Ah! Con logro. ¡Ah! Matarla rápida. Siempre funciona. Parece que no aprendí ninguna palimicia nueva. No. Era Maya. Qué mal. Así da ganas de venir con Hunter. Bueno. No importa. Continuamos. Bueno. Solo quedaría el último jefe de este arrabal. No sé que tan rápido vaya esto. Espero que no sea un vídeo muy largo. Aunque odio una buena velocidad. Me gustaría tener más saltos heroicos. Un poco menos se ve. No. Veamos. Veamos. Este al menos. Puede ser vendido. Solo falta Maxla. Si es que se produce así. Necesito acercarme. Oh, es verdad. Bueno. Aquí está. En el mapa. Por si... Bueno. En algún momento. Olvidé. Indicar al entrar. Que estaba aquí. En el mapa. Pero ahí se ve claramente. Aquí está. Prácticamente. Prácticamente. En... 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 En la separación de Colina Espargas. Cementerio de Dragones. Bueno. También con Zuldrak. ¿No? Aquí se ha separado. Aquí se ha separado los dos. Los dos. Tiene espaldas. Zuldrak. Y Nexomas está aquí. Justo al borde. Al borde. Este. Si no me equivoco. De Cementerio de Dragones. Ahí está Nexomas. Ups. Me pasé. ¿Qué? Ah. Un pequeño retraso. Listo. Ahora vamos a... Por la araña. Maexna. Ojalá me dé salud. Que no tengo. Por favor. Ah. Miguel. Bueno. Qué triste. Me molesta mucho cuando pasa eso. Al menos. Mira. Es morado. Está muy bonito. Jamás lo usaré. Pero está bonito. Ah. La voz de Centro Sapien Latino no me gusta. Pero bueno. No puedo hacer nada. Bueno. Continuemos. En el... Ah. En el de los ensamblajes. Necesito un objetivo. Un clásico. Recuerdo cuando venía aquí. Solo. O cuando algún amigo a matar a solo. Venía así. No sabía si caía. Algo. Me gustaría poder hacer eso. No. Bueno. Obviamente no tendría sentido. Porque los puedo meter a solo. No importa. Puedo esquivar todo. Que tanto soy. Rayos. Vean listos. Las babosas. Embalsamadoras. Listo. Bueno. Vamos. A ver si. Aunque creo que esto ya no hace lo que hacía antes. No. Ya no lo hace. Pero es una tontería que ya no baje. Esa cantidad de dinero que trabajaba antes. Siendo tan fácil de hacer. Ah. Ah. El nuevo modelo de las abominaciones. Veamos como se ve. Remendejo de cerca. Vamos aquí arriba. Bueno. Es muy parecido a lo que era antes. Remendado. Bueno. Nada nuevo. De nuevo. Continuemos. Ah. Creo que me van a venir a atacar todos los. Mobs. Que estaban antes de remendejo. Me quedan muy rata. Y ahora me van a venir a atacar todos estos. En parte. Lo agradezco. Así me ahorran bastante. Me voy a matar los otros aquí. Y también me dan algo útil. Aunque seguramente no. Bueno. Parece que no tengo ninguna apariencia nueva. Al parecer no. Bueno. Será. El siguiente. Llevamos dos de este rabal. Quedan dos más. Glut. El perro. Y el último. Que no recuerdo su nombre. Que no recuerdo su nombre. Veamos. Tadius. Hay que tener cuidado ahí. Es. No es tan fácil. Bueno. Es fácil. Pero. Cuando te caes. Es muy molesto. Tener que caminar todo eso de nuevo. Bien. Y ahí vamos. Llev creo que podía dar cualquier. Objeto de la banda. Si no me quedo. A ver que me das. Y dar otra mascota repetida. Amigo. Justo me sale. De la tarde. Que bien. Bueno. Estoy acostumbrado a eso. Si. De la tarde. Si no. Voy a poner aquellas. A ver. Si. A ver. Si puedo ver. Las armas. Que hacen. Un. De la tarde. Ah. Estén. Si. Y en el segundo. Bueno, para poder matarlo Hay que matar a estos dos al mismo tiempo No creo que eso haya cambiado Así que Tengo que traerlo a él Ah, bueno, él va a venir solo, genial Pero, bueno, eso Hay que matarlos al mismo tiempo Hoy en día es muy fácil Listo Y ahora Bueno, aquí también esto es un poco fastidioso Para llegar hasta Cadius Voy a intentar desaltarlo Sin los poderes de guerrero Para que vean cómo llegar allí Trato de rayos Bueno, fue mi error Qué molesto Y bueno, esto es un poco común Al menos para mí A veces me caen Me hubiera gustado hacerlo la primera Vamos a intentar de nuevo Sin usar poderes de guerrero Y ahí vamos En serio No, no es gracioso No, no es gracioso Bueno Como ven Llegar ahí Me está grabando más que Matarlo Va a morir muy rápido A ver Veamos Y ya Pero no me lo creo No, no puedo creer A ver A ver Por este lado Aunque por este Por cualquiera de los dos lados Se puede perfectamente llegar ahí Y listo Ya está Listo Ah, miren Un bastón Un pequeño retraso Bueno No lo tenía Me recuerda a uno Que cae en el foso de Saron Que era un popular Cuando jugaba En un reino Privado Me gusta hacer esto Aunque me gustan los gatos Continuemos Continuemos Bueno Vamos A una buena velocidad Voy a revisar En subasta A cuánto puedo vender Estas mascotas Y tengo Disconocidos Creo que ya tienen Estas mascotas Sería raro Que no Y bueno Si no Igual tengo Tres más Ya aprendí Esto Que bien que se puede esquivar esto No les está matando Pero No lo sé Es algo genial De poder esquivar las cosas Esto Maya Cuero Maya Ningguiar Bueno No siempre van a dar algo Y este Es el primer jefe De la Arrabal Ningguiar Voy a tratar De irme corriendo Y luego matar Todo al final Voy a abrir un disfraz Bonito Veamos Oh genial Mi disfraz Favorito Ojalá me saliera Con el Death Knight No con esta Prácticamente nunca me sale Este disfraz Es mi preferido Bueno Tratemos de Llamarme Su estupidez Los ha llevado A la muerte Insolentemente Han hecho caso Un beso de poderes Más allá De su entendimiento También tengo que vender Antes de acabar la banda Vamos a bailar Mientras esperamos Me puedo quedar parado Aquí Un rato Sin hacer nada Esperando a que salgan Todos Y matarlos Y ya Bueno Vamos a ver Esto Voy a subir La 25 Creo que si Ah Hoy conseguí Una nueva Relicia Bueno No sale aquí Acá está La vela Se ve Rete Con la arqueología Fue muy fastidioso Y hay gente De donde más morro Para eso Para esa misión De arqueología Pero bueno Al menos Ya la tengo Una religión Menos que conseguir Oh Estoy Enferno Estamos esperando Estas apariencias Nuevas No molestes No sabes Qué gracioso Unas armas No me gustan No me gustan No me gustan No me gustan Están muy simples No me gustan 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 no sé, se aburrió pero bueno, ya casi bueno, veamos vamos Kothic baja por favor baja de una vez si alguien está interesado en que haga una masmorrobanda en especial pueden ponerlo en los comentarios ojalá lo hagan si no, seguiré en el orden que me gustan planeo hacer todas las masmorras y bandas de como llegar a cada una y como es por dentro las finalaré de todas pero si quieren una me lo dicen ya les haré caso o intentaré vamos a sacar alguna compañía para que sea más divertido que no se me hagan Murkydan está de moda ah, ya está no es nuevo ninguna es nueva es un poco decepcionante luego de tanto tiempo en esta gente bueno, ahora está con los cuatro jinetes invasores abandonen su absurdo cometido huyen ahora mientras puedan vamos no los eches no antes de divertirnos un rato basta de parnoteo que vengan les moleremos los barrosa de mi vida me gustaría conseguir aquí montura un buen tiempo la estoy enfermando y no la conseguí veamos si puedo darles un buen golpe antes de que se separen y bueno, al menos veía dos ah, solo queda ella el cofre creo que sale aquí al centro ¿están hablando en serio? se ha resequeado qué molesto creo que nunca me había pasado no reconoce no reconoce si me había pasado algo solo listo bueno, es verdad me había salido luego que raro ah, mira miren esto es bueno para mi vista no me gusta pero tiene un bonito nombre bueno, en vista de que tengo la bolsa tan llena vamos a salir un segundo para salir solo tienen que ir por aquí es muy fácil bueno, claro es que piedra seguramente es una piedra cuando la acabe vamos a vender las cosas que no no son débiles la mayoría realmente voy a tocar de vender todo lo gris que muere la comida uy, creo que no quería vender eso ah creo que no hay problema no es de mi clase mira esto sí no ah a ver no sabía que ahora se le podía dar a clic y automáticamente me fabricaba el tema no lo puedo vender bueno, no lo tenía antes me gustaría poder venderlo veamos creo que había otro aquí está ah, otro no lo tenía muy bien creo que había más bueno, con eso ya es suficiente podemos volver a acabar la banda se me acababa en el arrabal de la peste si no me equivoco no, no salga el arrabal de la peste está ups ups se pueden hacer los arrabales en cualquiera lo que nos quieran no tiene que ser en ello lo que no he hecho yo por si acaso por suerte este jefe es muy rápido no hace el pesqueador vamos por él le matamos un golpe bueno, no hace de un golpe pero bueno sabe de lo que me refiero nada útil bueno, aquí le vamos a tratar de ir corriendo no pegarle a nada y cuando lleguemos al final matar a todo lo que nos ha parecido estoy ordenando esto mientras tanto ah, ya llegamos terminemos de acomodar esto y listo son muchas cosas oh bien que suerte espero no lo hubiera tenido antes ahí está genial no está mal vamos a ver vamos a ver esto genial me pone muy contento en contra de las apariencias que ya tengo me pone una cosa que no tenía antes y que no va a ocupar espacio mismo en mi bolsa qué suerte que me ha quemado todo esto realmente no porque sea difícil sino porque son muchas cosas y estos ojos no se van a mover de ahí solo queda el último jefe del último arrabal y luego quedan solo Saphiron y Keltusat dos jefes más luego esto y listo veamos que nos da una bater hostio una dama de puño juraría que ya la tenía que raro estaba seguro que ya la tenía pero bueno ah mira una espora vamos a crear esto parece que no lo tenía que genial cosas nuevas tres partes no hubiera salido más aunque no recuerdo si Saphiron del visual yo seguro que si alguna parte pero Saphiron no me conocía a alguna también para subir solo hay que dar clic a esta esfera llegamos al piso de arriba que lo llamo así vamos directamente aquí Saphiron se va a armar esto es una aunque es vieja esta animación siempre me gustó es genial ver armarse Saphiron listo te armaste Saphiron ahora vas a morir veamos vaya avalorio tela bueno bueno todos a las emisiones son por fin lo que no hay pero ya un kilo de oro lo haré nuevo aunque actualmente no sirve para una versión especial quizás para no estoy seguro si sirve para maestro cultural o no que es esto aquí está maestro cultural lo siento por asumir es malo supongo ya puedo pasar no tengo muy pocas armas de junio no tal vez si es que hay una arma más bueno yo no creo es quedarme aquí y esperar a que vengan los mobs porque no voy por ellos y los mato a todos porque bueno al menos cuando yo hace tiempo cuando nacía muchas veces se bugeaba y que sopla más salía y la única afuera que podía hacer era quedarme aquí al centro y esperar a que vengan además de cualquier forma hay que esperar porque el gusap no es seleccionable aún y no les pego una vez que se le pegue si quieren que haga un video de erzo que está aún de nuevo pueden decirme en los comentarios si quieren el otro día quise grabar uno pero por algunos fallos míos al mover unas opciones no malogré por así decirlo es verdad todas las obligaciones de aquí tienen un modelo nuevo aunque tampoco es que sea mucho mejor vamos que el gusap cuando vas a moverte bueno con paciencia este es el último jefe está demasiado lejos bueno ya casi eso espero vamos a usar a lo mejor más con la fuerza de todos necesito acercarme bueno nunca que entonces no 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 Me encanta ese sonido Bueno, al menos dijo algo Así que Así que vamos bien Listo Hay que intentar de matarlo rápido Si no me equivoco tenía algún poder que te congelaba Veamos Una arma de puño que ya tenía Una espada que lamentablemente también ya tenía Un hacha que ya tenía también Y no me salió el casco Me he decepcionado un poco Pero bueno El objetivo era mostrarles Donde estaba la barba Y mostrarles los jefes Y más o menos Cómo podría ser un nivel alto Bueno, aquí tenemos De nuevo En raza norte Se me pide de grabeles Se me pide el portal al lado Aquí está La barba 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 Esa es la forma más fácil de guiar Y aquí pueden ver Si quieren venir En el timbre boreal En el sepelin Que sale de aquí Vuelan hasta aquí O bueno Podemos ir caminando De alguna vez yo he hecho Caminando O de fiordo Que pueden tomar Las sepilinas centrales Hasta el campo de venganza Dentro del terminal de la quinta Aunque ahora que lo pido Se olvidan La exomas Tienes que volar Puede llegar abajo Pero no volver Tal vez me soy equivocado Si me pueden corregir En los comentarios Gracias Gracias Y bueno Gracias por verme Yo y mi Caterina nos despedimos Salud Gracias por verme Gracias por ver el video